Buenas tardes, este es otro video de otras compras que hay en Plaza Peña y Peña. Bueno, empezamos. Este lo compré en Plaza Beijing. Son unos lindos moñitos que compré en Plaza Beijing. Trae 12 y trae varios colores. Trae amarillo, trae rojo, trae rosa. Son pasadores. Yo pensé que eran bolitas, pero son pasadores. Pero aún así están muy bonitos. Realmente sí lo pensé en comprarlos porque no quería invertir en moño todavía. Porque como les digo, estoy comenzando. Y hay muchas niñas que no les gustan los moños. Entre ellas, mis hijas, no les gusta usar moño. Entonces, se me hicieron económicos estos porque realmente el moño es muy caro, lo que he visto. Estos me costaron 60 pesos y trae 12 pares de moñitos. Entonces, están muy bonitos. Los compré en Plaza Beijing en el local S3. Y ahí mismo en este local compré estos lindos espejos. Son unos espejos cuadraditos. Están muy bonitos. Trae doble espejo. Son 12 piezas. Son estos. Son estos. Y trae doble espejo. Son dos espejos. Y están... Pues se me hicieron bien. Trae... Me costaron 35 pesos la docena. Ese igual lo compré en el mismo local. En Plaza Beijing. En el local S3. Entonces, creo que está muy bien. Mi perro creo que se volvió loca. Y está ladrando. Disculpe. Este... Luego, me fui a Peña 13. En Peña 13. Eh... Subiendo las escaleras. En un mostrador que está ahí. Luego, luego. Compré estos. Compré estos. Estos marcatextos. Eh... Trae cuatro. Me costaron 10 pesos. Estos. Este... Nada más que sí. Tuve que comprar tres. Porque uno no me lo quiso vender la señora. Pero si me hicieron bien. A 10 pesos cada paquetito. Está perfecto. Y estos, pues yo los vendo a 6. 6 y 7 pesos. Entonces... Pues creo que... Que está bien. Y ahí mismo con esa señora. Compré estos lápices. Estos. Son este... De Indra. Son marca Indra. Y son para dibujo. Mi hija dice que este... A ella le encantan. Estos. Estos trae 72 piezas. Y me costó 130. Entonces... Y estos en la papelería. Te los dan a 6 pesos. Entonces yo lo pienso dar a 4 o 5 pesos. Y aún así, pues... Si se le gana. Y... En Peña... 17. Compré estas plumas. Ay, que me encantaron. Estas. Eh... Las compré. Eh... Abajo de las escaleras eléctricas. Estaban en promoción. Y sobre todo las compré. Para que me encantó la pluma. Que es esta. La del cactus. Yo adoro los cactus. Y está súper bonito el cactus. Trae también zanahoria. Trae berenjena. Trae... Eh, 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 elote. Trae un elote. Amo los elotes. Los reales. Pero sobre todo lo compré por el cactus. Mira. Están hermosas. Y lo mejor fue que estaban en promoción. Y súper, súper baratas. Estas me salió en 20 pesos la cajita. Con 12 plumas. Y pues... Se me hicieron súper baratas. Estas las pienso dar en 6 pesos. Más económicas aún así. Pues es una buena ganancia. Porque a 6 pesos de 12 plumas. Son 72 pesos. Entonces, sí. Siento que es una buena ganancia. Y luego... En... Peña... 13. En el local 28-29. Compré estas LOLs. Estas muñequitas. Que están muy bonitas. No hay diferentes colores. Pero se me hacen... Muy bonitas. A muchas niñas les gusta la LOLs. Entonces, por eso las traje. Esta me costó... 35 pesos. Y trae 12 plumas. Son súper bonitas. Estas. Y... En plaza 17. En el local 55. Compré estos stickers. Ahora... Compré estos más... Grandecitos. Pero están muy bonitos. Están... Coquetos. Estos... Me costaron 3 pesos. La planilla. Pero están súper bien. Porque... Están como en 3D. A ver si lo alcanzan a ver. Está en 3D. Se le apachurra aquí. Como que... Como que se le apachurra. Todos. Todos están así. A ver si alcanzan a ver. Que está como en 3D. Están súper bonitos. A 3 pesos la planilla. No traje muchos. De hecho nada más traje estos. Para... Para que chequen los niños. Y si les gustan. Pues traigo más. Porque como les digo. Estoy comenzando. Y como ahorita estoy vendiendo afuera de una escuela. Pues a ver. Entonces 3 pesos. Y yo creo que los voy a dar a 7 pesos. Que aún así los podría dar a 10. Porque como les comento. Están... Son este... 3D. Y pues... Muy bien. Y ahí mismo en ese local. Compre estas. Porque me han preguntado por... Sacapuntas de contenedores. Que las maestras les piden que tengan contenedor. Para que los niños no se estén parando a... Al... Al botecito de basura. Entonces ahí ya. Llenan su contenedor. Trae diferentes colores. Trae rojo, azul, verde y morado. Estos. Estos trae... Trae cuántas piezas. Ay aquí decía. Pero ya las perdí. Creo que trae 36. 24 piezas. Trae 24 piezas. Y me costó 72 pesos. Ahí en el local 55. Y ahí mismo. En ese mismo local. Compre igual estos. Estos. Marcatextos chiquitos. Están muy bonitos. Se me hizo poquita la cajita. Costó 8 pesos. Estos ya los había visto. En otro local. Pero en el otro los daban. Creo que a 10 o 12 pesos. Y aquí los dan a 8 pesos. Entonces. Se me hizo. Mejor el precio. Están muy bonitos. Estos. Y ahí mismo en ese local. Compré estas. Son unas bonitas. De hamburguesa. Papas. A ver si las alcanzan a ver. Hamburguesa. Papas. Hot dog. Y Coca-Cola. Están muy bonitas. Se me hacen súper bonitas. Esta es la hamburguesa. Esta. Estas mi hijo me dice. Bueno. Estas me costaron. ¿Cuántos me costó? Me costó. Estas me costó 72 pesos. Y. Trae 48 piezas. Mi hijo me dice. Que en su. Salón. Una niña llevó para vender. Y las vendió a 10 pesos. Toda una. A 10 pesos las vendió. Se me hace una exageración. Yo realmente. Creo que las voy a vender a 5 pesos. Porque son 48 piezas. A 5 pesos. Creo que. Así es una buena ganancia. Entonces. Porque aparte pues. No estoy en una localidad que. Sí. Que se pueda vender muy caro. Entonces yo creo que. Que está bien. Y. En. Peña 17. En el local 9. Compré estas. Uno no se ha puesto. Es de pluma. Estos los. Los busqué desde. Desde la primera vez que fui. Porque me los pedí a mi sobrina. Porque ella. Pues tiene plumas de estas. Y ya no le pintan. Mi hija también. Y también pues para mí. Porque traje algunas plumas. Y algunas pues no pintan. Entonces pues aquí ya las cambio. Este me costó 45 pesos. Y trae 100. Estas yo creo que. Pues las voy a dar a unos 50. Porque dos. Pues creo que se me hace poco caro. Aunque así se podrían dar a dos. Y a pesos pues no. Se me hace muy económico. Sobre todo porque luego hay unas que no pintan. Y pues hay que checar. ¿No? Hay que. Hay que tener ganas en lugar de pérdidas. Y seguido decirles. Que en Plaza Beijing. Compré estas también. En Plaza Beijing compré estas. Estas están súper económicas. Pues las compré. Porque estaban en oferta. Me costó. La docena. 15 pesos. 15 pesos. Con 12. Y además. Entonces me hicieron súper baratas. Estas yo creo que las doy a 5 pesos. Acá hay una que otra. Que se le cayó la perlita. Pero. Aquí están. Entonces ahorita las pego con silicón. Creo que nada más es una de ademas. La que se le cayó la perlita. Entonces pues. Esa. Ahorita se la pego. Y también. Compré. Estos yurex. Que los estuve buscando. Desde la primera vez. Igual desde que fui. Los estaba buscando. Porque estos yo los ocupo mucho. Son los yurex grandes. Yo los ocupo mucho estos. Y. Y. No los encontraba. Encontraba. Pero más caros. Y más grandes. Estos los. La verdad. La verdad. No me dieron nota. Y si. La verdad. Se me barrió. No sé. Dónde los compré. No sé si en plaza 17. O plaza 18. Pero me costaron. 40 pesos. Con 6. Y. Pero eso sí. Tuve que comprar. Igual. Tres paquetes. Porque si no. Me subían. 10 pesos. O 15. No recuerdo. Pero si este. Yo creo que esto. Les voy a dar como a 13. Entre 13 y 15 pesos. Aún no estoy. Porque. Como les comento. Vendo afuera de una primaria. Entonces. Y aparte pues. Donde yo vendo. Las mamás. Como que. No les gusta gastar mucho. Entonces. Pues necesito checar el precio. Cuanto les voy a dar. Pero sí. Me costó. 40 pesos. Cada uno. Con 6 paquetes. Y bueno. Creo que. Esto. Como les iba diciendo. Pues. Estoy empezando mi negocio. Y estoy surtiendo de poco en poco. Así como voy vendiendo. Voy surtiendo. En lugar de gastar mi dinero. Este. Estoy surtiendo. Para que. Pues. Para que se vaya haciendo. Más grande. Más grande el negocio. Porque. Pues me voy a exponer. Poner mi local. Pues ojalá. Y primero Dios. Se me haga. Y pues. Eso es lo que quiero. ¿No? Poner el local. Y. Y. Pues espero también. Seguir vendiendo en la primaria. Entonces. Pues. Voy de poquito en poquito. Comprando. Y. Pues así vamos creciendo chicas. Pues espero que. Que ahora. Ya les haya dado más información. Y espero. Que les haya gustado este. Video. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Por ver. El video. Gracias. Gracias.